Hasta que suene la bocina Harden insoportable durante todo el partido Unos 3 segundos entre el reloj de posesión y el del partido Otra apuñalada y creo que esta ya es fatal Eso es, han cerrado el partido de forma combinada No se puede hacer nada chicos con Harden Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en NBA 2K18, vamos a seguir con los Spurs Vamos a jugar contra Houston Rocket, el partido número 4 El partido número 4, estamos 2 a 1 la serie Pero otra vez nos toca jugar en su cancha Y no va a ser para nada fácil Vamos a avanzar, las camisetas así están bien Y avanzamos chicos y jugamos el partido que se viene por playoff Partido número 4, obviamente que sería un gol de media cancha Un gol de media cancha poder ganar este partido Va a ser muy difícil como lo fueron los 3 partidos que jugamos Los 3 partidos que jugamos, los 3 sufrimos muchísimo Los 3 al límite, el que perdimos lo perdimos muy parejo Y los 2 que ganamos los ganamos muy parejos Que hasta los últimos 30 segundos del partido no se sabía quién ganaba Vamos a ver qué se da en este partido Como saben, sí, siempre se queda un poquito acá Un ratito colgado con las pantallas negras y en silencio Pero son unos segundos nada más Y enseguida recupera y ya tenemos imágenes en la cancha de Houston Rocket Partido número 4 chicos Vamos a ver si podemos conseguir el paso a la final De los playoffs, sí Vamos a ver qué onda con el salto A ver Poygasol querido No, tarde Tarde, 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 tarde A ver, Tony Parker, bueno 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 Bueno, bueno, bueno Bueno el comienzo, bueno el comienzo Afuera Bueno, así arrancamos Un comienzo bastante negro Como la camiseta Bastante complicado el comienzo Arrancó muy preciso Houston Bueno Me parece que estos chicos 5 a 0 de entrada No me gusta absolutamente nada esto No falta eso Ah, bueno Leonard Adentro 5 a 2 Menos mal Que llegó la primera canasta Porque Si no Ya era para preocuparse Uff Uy, lo preciso que está Houston en este partido Por favor Lo preciso que está Houston en este partido Falta, bien Lo preciso que arrancó Houston 7-2 chicos En tan pocos minutos Anotó 7 puntos No falló No falló Houston En ningún ataque todavía Tremendo Dos dobles Y un triple Ah, y encima Bien El segundo adentro 7 a 3 Un comienzo negro A ver si podemos estar Un poquito Eso Un poquito más concentrados en la marca Bien Tony con la velocidad Adentro Sin bandeja Sin bandeja Sin tablero Perfecto Perfecto Muy bien Tony Parker 7 a 5 Por lo menos Para no pasar vergüenzas Y ponernos Uy Buena marca Bien Una bandeja Muy bien defendida Kawai Leonard Tranquilo Acá está Green Está Está solo Pero prefiero no tirar Prefiero tener paciencia Ay no Ay no La pelota que perdí Que lástima 9 a 5 Bueno Gran comienzo de los Rockets Gran 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 Comienzo de Houston Seguimos tocando La voy a tener que hacer con Kawai Ay que pedazo de tapón No 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 Está en ese día En que el handicap Es todo para Houston Le sale todo Todo a su favor Está para Houston No fallan 11 a 5 Va a ser difícil Si Houston se mantiene En esta intensidad Todo el partido Va a ser muy complicado Otro tapón En serio No no te puedo creer Muy buena marca Tony Parker Afuera No 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 Si si manda no Manzana que manda No fallan No fallan No fallan 13 a 5 chicos Es tremendo Que difícil va a ser esto Menos mal que estamos 2 a 1 arriba Y no 2 a 1 abajo Porque Un 3 a 1 sería Calamitoso A ver Entró Parimils Entró Manu también Entró Rodríguez también Están todos Marcados perfectamente Pero como va a fallar eso Era bandeja fácil eso No 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 Está todo dado vuelta O sea Le sale todo a Houston Y a mi no me sale nada Bien Menos mal Menos mal Bien 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 Anderson 13 a 7 Por lo menos para descontar un poquito A ver Tenemos que Tenemos que concentrarnos un poco más En lo que es La defensa Si Nos tenemos que concentrar un poquito más En lo que es la defensa Oh Dios 16 a 7 No estoy concentrado Como los otros partidos En lo que es Defensivamente Y va a estar muy complicado Rudy Gay No muchachos Qué difícil Qué difícil Todo le sale a Houston Ahí va el triple No, no puede ser No, y ganan el rebote Y doble falta No, no 19 puntos en un cuarto 19 puntos en un cuarto No La podemos pasar mal La estamos pasando mal Mejor dicho Pero Puede llegar a ser Un Una ventaja muy abultada Si esto sigue así Manu falla Anderson Bueno, falta la línea No es el mejor Anderson en la línea Así que Vamos a ver si por lo menos Podemos meter uno Ay, ay, ay El primero adentro 19-8 Mamita querida Tremendo, eh En un cuarto ya 10 de ventaja O 11 Depende de acá 10 de ventaja En un cuarto Y le queda una posesión más a A Houston O sea que Bueno Como Pancho por su casa Falla Me quedé corto 19-9 Ya digamos que Este partido No está perdido A ver, vamos a tener fe Vamos a tener fe Eh Y vamos a tratar de pelearla Porque recién es el primer cuarto Pero A partir de ahora Tenemos tres cuartos En los que tenemos que jugar Perfecto Perfecto tenemos que jugar Tenemos que defender Perfecto Y atacar perfecto Justamente O sea, no, no No podemos fallar No podemos fallar No podemos fallar Un diferencial Porque Es mucha la diferencia Es mucha la diferencia Ya para haber arrancado Mills Afuera Afuera No, afuera Mills Oh, y ahora no No, dije que no puedo fallar Y fallo Así que Difícil, eh El tema es que Houston encima No No para de acertar Mete todo Y encima Bueno Si le quedan los rebotes Y defiendo así Con más razón todavía Eh, allá Necesito Uno solo Para tirar de tres No puede ser esto No, no, no Imposible Imposible No puedo entrar Está siendo Increíble Es de no creer el partido Que está siendo Imposible Es imposible Con este Houston Eh 21 a 9 Una locura Esto ya no ha nadado, eh Esto ya no ha nadado Vamos a ver si podemos Aunque sea remontar un poco Pero ¿Y si me hace el pick and roll Para hoy? Ahí está Bien Bien, bien, bien Bien usado el pick and roll Esta vez para desmarcarme Y mandarme Bien 21 a 11 Estamos muy desordenados Defensivamente Ese es el problema Mira lo que hace Mira lo que hace Increíble Pocas jugadas Se me vieron a la cabeza En las que Houston Haya fallado, eh Ni siquiera toca el aro Nada Dejate de joder Qué partidito, eh 2 a 1 Estamos arriba de la serie Pero acá no nos sale Absolutamente nada Así es el básquet Así es el básquet Sí Muchas veces te sale todo Y hay otras veces que No te sale Nada Y al otro equipo Le sale todo Justamente Eso es lo peor Porque si a mí no me sale nada Pero el otro equipo Por él está un poco errado Eh, bueno Pero miren Miren lo que son O sea Una locura Muy buena misa La doble marca Rudy Gay No, me da ganas De retirarme del partido Ya le digo Me da ganas De retirarme del partido Porque es una diferencia Abismal Abismal Superados en todo momento Y no, es Harden La ganamos Bien A ver A ver Que guay No, no Si no puedo con Kauai Si no puedo con Kauai Qué difícil va a estar Eh Buena el tapón Bien, bien Bien, bien Gasol Bien Gasol con el tapón Por lo menos Para imponer un poquito Más de respeto Defensivamente Porque la verdad Que nos están Amasacrando Los Rockets Nos están Amasacrando Ofensivamente Nuestra Bien, bien, bien Bien Bueno, a ver Por favor Por lo menos Hacer un partido digno No quiero Quiero, no sé Descontar un poquito Qué difícil Lo que está Marcando este equipo Y tengo que tirar No, no Rebote por favor No Increíble Lo que está El partido de subida Está haciendo Houston Porque lo está haciendo Defensivamente Ofensivamente En todos lados En todos lados Está haciendo El partido soñado Bueno La sequía continúa Estamos secos Como lengua del oro Pensé que iba a tirar Saltamos Tratamos de marcar Imposible 28 a 11 Qué pedazo De paseo Qué paseo Hermano Bien Kawai 28 a 13 Por la dignidad Por la dignidad Falta de Parker 28 a 13 Está esto Hacemos los cambios Creo que ya Popovich tendría que empezar A cuidar a los jugadores Otra vez Solo por aquel lado Menos mal que falló Hay cuatro segundos De diferencia Entre el reloj De posesión No va a cobrar falta Recuperan el balón Qué ¿Qué la perdimos? Pará No vi la pelota yo Yo pensé que estaba En el pelotón aquel 30 a 13 Gauchito el partido Kawaii de 3 Ya me la juego Ya Increíble Que tan temprano Se haya decidido El partido Dos segundos finales Tira Harden Sin boca ahí Ya está No juego más 30 a 13 Chicos Vamos a ver si podemos Hacer un tercer Y cuarto cuarto Un poco más digno Y por lo menos No pasar tanta vergüenza El partido ya está perdido Ahora tenemos que jugar El partido que viene Va A ver Está perdido En el básquet Puede pasar cualquier cosa Esperen Vamos a tratar de Vamos a tratar de De hacer lo posible En estos últimos Dos cuartos No vamos a tirar La toalla tan temprano Lo que pasa Que es tanta La diferencia Y es Tanta la efectividad Que está teniendo Houston Y tanta La Imprecisión Nuestra Que se hace Muy difícil Se hace muy Pero muy difícil Kawaii Afuera Gasol de 3 No, no Imposible Pero está abajo Del aro Albridge Que increíble Que increíble Se dio todo En este partido Porque se dio La precisión De Houston Y la imprecisión Nuestra Se juntó todo Se juntó todo A ver Leonard La jugada de ataque Fue excelente No consiguieron los puntos Pero el tiro fue bueno No es increíble Que esté errado Leonard Que esté errado Bueno Con Green Ni entendé Tendría que probar Más con Green Porque Green En el partido pasado Lo ganó casi él Entre él y Leonard Justamente Mira vos Cómo se desmarca No Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Había quedado solo En la pintura Bueno Vamos a ver Si podemos descontar Otro poco Como para No pasar tanta vergüenza Me agarró Frío Esto De entrada Me agarró Muy preciso Houston Y va Y ya se me complicó Después Ya se me complicó A ver Querido Green Kawai De aquel lado Mills Mills No No Corto Rebote No Tampoco Bueno Ay Que imprecisión Hoy Que imprecisión Hoy Y esto es increíble 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 Que termine Que termine Esta pesadilla Por favor Tampoco Tampoco Más Tampoco No pude meter un triple en todo el partido todavía. Y he tirado desmarcado, ¿eh? He tirado desmarcado. Rudy Gay. Muy marcado. Rudy Gay por la revancha. ¿Pero por qué? No entiendo. No entiendo el por qué del juego. Que a veces hay partidos que invocas todo y hay partidos que no. No entiendo. ¿Es un handicap o qué es? No entiendo. No entiendo. No entiendo. La verdad que no entiendo. 33-15. La pelota la tiene Houston. Mejoró un poquitito. Apenas un poquitito mejoramos en defensa este partido. Pero no fallan. No fallan. Tiran marcado y meten igual. Yo tiro desmarcado. Desmarcado y no meto. Antes de conocerles el mérito que tienen al dar un pase más para encontrar al jugador desmarcado. A ver, Manu. No. Aparte cualquier cosa. Bien, Manu. Bien, Manu. Al fin. 35-17. Ay, 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 ay. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. Todo el partido así, ¿eh? Increíble. Increíble. Y miren. Siguen tirando de tres. Siguen tirando de tres. Invocan, invocan. No fallan. Tienen que cubrir mejor. Salió del bloqueo y anotó. La verdad. Chapó por Houston Rocket. Chapó por Houston Rocket. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Abrimos allá. Haber Rudy Gaydo una vez un triple. No, imposible. Otro fallo más de Gay. Está realizando un partido. Todos están. Yo y los jugadores. Otro triple. Dale que va. Wow, qué canasta dentro. 41-17. O sea. Este parcial han estado moviendo el balón de maravilla y por eso han conseguido muy buenos tiros. Desde luego. La defensa va con la lengua afuera. Todos los pases tienen un objetivo claro y suelen acabar en canasta. No entiendo. No entiendo. Nah, y le queda. Nah, nah, nah. La suerte, la suerte. Nah, nah, encima. Chicos. Que termine esta pesadilla. Ah, bueno. Increíble. La verdad. No termino en canasta, pero creo que se conformarían con que todas las posesiones acabaran con... La pierde Green. La pierde Green. Nada, chicos. Disculpen por haber jugado tan mal, pero... Así juego todos los partidos. Con la diferencia que en los otros partidos mis jugadores la invocan. Tiré de todos lados. Evoqué... No invoqué triples, chicos. No hice ningún triple en todo el partido todavía. Ni a un triple en todo el partido. Es increíble. No paro de decir increíble, pero porque no... No lo puedo creer. No puede ser. No puede ser que falle tanto los jugadores. Está bien que yo soy malo también para jugar. Lo tengo que reconocer. Pero... A ver. Si estoy 2-1 arriba de la serie. Bien. Bien, Rudy Gay. 19 puntos en 3 cuartos, chicos. No, no, no. No me pasó en mi vida. En el juego, eh. En mi vida me pasó en el juego esto. 19 puntos. He hecho 19 en un cuarto. He hecho 19 en un cuarto. Y ahora 19 en 3. No se puede creer. No se puede creer. Se va a poner 2-2 la serie, chicos. Houston, no sé. Le tirás un ladrillo y te lo invocan. Te lo invocan adentro al aro. Es una cosa de loco cómo invocan. No, corto. Green. 47-19. No voy a abandonar el partido por una cuestión de dignidad. Vamos a terminarlo, obviamente. Vamos a terminarlo. Pero. Qué paseo, viejo. Qué paseo. Qué paseo. Y yo digo que es Handicap. ¿Por qué digo que es Handicap? Y volvemos al partido. Porque los tres partidos anteriores, dos los gané. Y el otro no lo gané por poquito. O sea, podría estar tranquilamente 3-0 la serie. Y ahora, de repente, en este partido resulta que me invocan todo, 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 todo. Y ganan el rebote. 20 puntos. No, 30 puntos de diferencia. No. 30 puntos de diferencia, chicos. El paseo. El paseo. Del siglo. El paseo del siglo. Así lo voy a titular. Es que, encima, ¿cómo marcan? Tremendo. Solo 5 segundos en el rebote. Bien, doble falta. 49-21. 49-22. A ver si puedo llegar a 30 puntos, por lo menos. Si puedo llegar a 30 puntos, es increíble. La tiene Harden. Sigue Harden. Nah, una animalada. Una animalada. Una animalada. 52-22. Encima yo hago un doble y falta. Ellos vienen y me retrucan doble y falta. Como si nada. A mí me cuesta tanto. Tanto me cuesta. Ya entraron los suplentes, como verán. Hay jugadores que no jugaron casi nunca. Qué manera de fallar, eh. Qué manera de fallar. Encima, ¿por qué deja Harden y todo eso? Sacalos. ¿Qué me quieren hacer? 70 puntos, esto. Si ya ganaron. ¿Por qué no los hace descansar? Yo estoy jugando con todos los suplentes y yo con todos los titulares. ¿Por qué? Qué bárbaro, eh. El lituano Bertans que marca. Ya vuelvo a decirles que no me pasó nunca esto en el juego, eh. Lo que faltaba que meta ese triple marcado y ya está. ¿Qué bien retrocedió Houston? ¿Cómo? Tan rápido volvieron todos. Muy marcado. A verlo ver. Bien, bien. Bien con el rebote. 52 a 24. Ya ahora mi objetivo es llegar a 30 puntos. Ya ahora mi objetivo es llegar a 30 puntos. Por lo menos. Nah. Lo que faltaba también. ¿Por qué me lo sacan al barba ahora? Digo yo. Ya está, viejo. Si ya ganaron. 30 puntos me sacaron. Y quedan 3 minutos. Saquen a los titulares. A ver, Bertans. Murray. Manu. Manu afuera. Sí, es verdad. Tiré un tiro desequilibrado, es verdad. Fue culpa mía también. Ya es de la desesperación. Y de la confianza. Que ya no me sale nada y ya. Es cualquier cosa ya. A ver. Manu de 3. Triple. El primer triple del partido. Si cedes un tiro como este. Ay Dios. El primer triple del partido. Tiene que llegar en el último cuarto y casi terminando el partido. Nah, increíble. Era el baile que me pegó Harden. Ven. Hago doble y falta. Hacen doble y falta. Hago triple. Me hacen un triple. Nah, me toma el pelo Houston. Me toma el pelo. Nah, me toma el pelo Houston Rocket, muchachos. Me toma el pelo Houston Rocket. No hay con qué darle. Lo burn de 3, sí, claro. ¿Manu? Bien, Manu. Bien, Manu. Bueno, estoy a un punto a llegar a los 30, por lo menos. A ver si puedo llegar a los 30 puntos. Levante bastante en el último cuarto. En el último cuarto. Si hubiese jugado así todo el partido, hubiese sido más parejo. Pero los primeros tres cuartos me asesinó Houston. Lo que pasa es que Harden... No, no es imposible. No, 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 no. Está notando triples a placer. Cuando está Harden así. Lo burn. Mano encendido, pero no. Harden que hace tiempo. No se puede pegar patada en FIFA. En FIFA, en NBA. Una gana, pegó una patada a Harden. Por no haberlo... Porque no lo sacaron. ¿Para qué lo dejaron a Harden? Digo yo. Bien ganada. Eh, viejo. Dejame hacer los puntos. Bien, lo ven el primero adentro. Llegué a los 30 puntos. 59 a 30. Una locura, eh. 59 a 31. Qué paseo. Y no tengo nada para decir. Simplemente decir que los Rockets son tremendos cuando se enchufan. Son unas bestias. Y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque... Este es el gesto que yo les decía. El que yo temía. Cuando yo arrancaba, arranqué los gameplays. Los tres que perdí. Que yo les decía. Va a ser partido muy difícil. Eh, porque ellos son los candidatos. Bueno, acá está el Houston. Al que yo temía. Este es el Houston que yo temía. Con un Harden invocando todo. Eh... Yendo a la pintura. Le hacemos falta. Evoca todo. Eh... Uh, los vernos van a dar técnica. Eh... Si hacen los dos. Es por 30. 61 a 31. 21 puntos para Harden. Tres asistencias. Es una animalada lo de Harden. Cuando Harden está así no se puede hacer nada. Nada. Nada de nada. Un triple de mano o no. No, imposible. El rebote tampoco. Listo. Bueno. Le damos la oportunidad encima para que ellos marquen una... Una más. Y pueden botar el balón hasta que suene la bocina. Harden insoportable durante todo el partido. Unos tres segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Otra puñalada. Y creo que esta ya es fatal. Eso es. Han cerrado el partido de forma convivencia. No se puede hacer nada, chicos, con Harden. Es muy difícil. O sea, yo soy malo defendiendo. Y encima Harden es una bestia. Tiro de triple de lejos. Pican todos lados. No entra. 63 a 31. Humillante victoria de Houston, chicos. Humillante derrota, mejor dicho. Se diría. Y nada. Dos a dos queda la serie. Con una presencia que ahora deja muchas dudas en San Antonio. Vamos a ver. Está bien que son partidos. Son partidos. Y puede salir cualquier cosa en el siguiente. Ahora jugamos de local el que viene. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nada. Lo voy a dejar acá. Bueno, no creo que les haya gustado porque horrible como jugué. No me salió nada tanto en ofensiva ni como en defensivo. Ya arranqué mal al principio y ya me mataron. Y ya Harden hizo como 25 puntos en un partido que dura 5 minutos cada cuarto. Hacer 25 puntos es una locura. Una auténtica locura. Pero bueno. Estamos dos a dos. Que es lo bueno que está pareja la serie todavía. No es que hubiésemos perdido 70 a 20 o 55 a 54. Es derrota igual. No suma la diferencia de números en lo que perdemos. Así que nada. Estamos dos a dos. Ahora tenemos que jugar de local. Casi que obligados a ganar. ¿Por qué? Si nosotros perdemos el partido que viene contra Houston. Quedamos tres dos abajo. Y el próximo partido. El sexto partido sería en cancha de Houston. Y si nos gana Houston en su cancha. Nos gana 4 a 2. Y quedaríamos afuera. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer en el gameplay que viene. Disculpen chicos por quizás ser tan manco. Quizás. A ver. Algo que quiero explicar. Yo creo que es Handicap también lo que es NBA. Porque jugué en la misma dificultad de los cuatro partidos. Y hubo partidos en que jugué muy bien. Y que me ha sobrado. No sé si sobrado. Pero que he jugado bien. Y que he ganado contundentemente. Y este partido que me dieron vuelta de principio a fin. Pero bueno. Vamos a tratar de cambiar la mente. Y en el siguiente partido que jugamos de local. Ganar prácticamente sí o sí chicos. Gracias por apoyar. Y nos vemos en el siguiente video o gameplay. Chau chau.